El dominicano Johnny Cueto dominó a su antojo al equipo de Arizona para conseguir el triunfo número 11 del año en una jornada en la que también destacaron los jugadores ofensivos como Albert Pujol, San Luis Ramírez y Adrián Beltré. Roberto Mateo nos tiene todos los detalles en la actualidad deportiva. El dominicano Johnny Cueto no pareció sentir una ampolla en un dedo y lanzó sin admitir una sola carrera durante seis entradas para que los rojos de Cincinnati blanquearan el martes 4 por 0 a los Diamondbacks de Arizona. Cueto hizo 105 lanzamientos, un indicio de que no le molestó demasiado la ampolla que le surgió en el índice de la mano derecha la semana pasada. El quisque ya no permitió cuatro imparables y concedió ese mismo número de boletos para conseguir su victoria 11 de la temporada. En otro partido, el dominicano Bartolo Colón lanzó siete entradas de cuatro carreras contra los vigilantes de Texas y cayó por octava ocasión en la campaña. Colón permitió el jorron 17 del dominicano Adrián Beltré. Otros dominicanos que conectaron de jorrones fueron Albert Pujol, el 16, Carlos Peña, el 14, Hanley Ramírez, el 14 y Yolani Valdezpin, su quinto de la temporada. Hanley Ramírez conectó de jorron por segundo día en forma seguida y por primera vez desde principio de junio. Los cerradores Rafael Soriano y Fernando Rodney también aportaron a la causa de sus equipos. Soriano salvó el 24 para los Yankees y Fernando Rodney el 27 con los Angelinos. Roberto Mateo, CDR.